Con la intención de que nadie se quede sin el chance de votar, es que el Tribunal Supremo de Elecciones en la sede regional de Pérez Celedón estará recibiendo este 2 de abril las solicitudes de reposición del documento de identidad. Este documento sería entregado al usuario durante el domingo, como parte de un servicio que brinda la institución de cara a la segunda ronda electoral. Sí, exactamente, estamos produciendo las cédulas a partir de en cuanto ingrese la solicitud allá y un funcionario el domingo viene a entregarnos esa cédula. Entonces, si usted la solicitó el sábado, el domingo la recibe como al mediodía, 11 de la mañana por ahí. Lo que dejaron claro en el Tribunal Supremo de Elecciones es que si una persona solicita la reposición el propio domingo, se quedaría sin votar, a menos que haga el trámite en la sede central en San José. Sí, eso sí está complicado porque nosotros no las producimos aquí, entonces la emisión de cédula es solo en San José, entonces ya por cuestiones del traslado no podemos solicitarla ese día para ese mismo día. El lunes 4 de abril, la sede regional del TCE en Pérez Celedón permanecerá cerrada. El lunes 4 de abril, la sede regional del TCE en Pérez Celedón permanecerá cerrada.